Muy buenas familia, bienvenidos una vez más a mi canal Os echaba de menos, ya habéis visto que esta semana no ha habido vídeo No ha podido ser, ahora, por bueno, subiré los vídeos cuando pueda Casi siempre serán los domingos o los sábados por la noche Que ya sabéis que lo hago muchas veces, pero no puedo Y más, empieza la semana que viene ya a trabajar Así que serán casi siempre los fines de semana, ¿vale? ¿En qué va a consistir este vídeo? Este vídeo va a ser un resumen de todo el fin de semana Porque mi amiga Aroa viene esta noche Llega a las 11 de la noche a Alicante, que tengo que ir a recogerla Y bueno, y esta noche van a pasar más cosas Que luego ya las iréis viendo en el vídeo Os acordáis de la apuesta, ¿no? Esa es la tercera apuesta que hacemos, ya he perdido dos No voy a perder la tercera Entonces, ella ya se ha apresado esta mañana Yo ya me he apresado también esta mañana Y esta noche grabaré cómo estamos las dos Y las dos podéis ver en el momento que vemos Cada una, cuánto ha perdido cada una Desde que empezamos la apuesta Y entonces podréis ver la cara de reacción A la hora de ver si he ganado O he perdido, ¿vale? ¿Qué más? Más que nada porque la que pierda se tiene que tirar vestida a la piscina Bueno, estaremos el fin de semana quitando mañana Si hace bueno que me iré con Aroa a dar un paseíto por Alicante No sé si podrá venir a traer mi cuñada Aquí a mi amiga la dejaremos en casita Porque no está para flores Y poco más O sea, casi todos los resúmenes que hagamos serán aquí en casa ¿Vale? Pues por favor cruzo los dedos para ganar la apuesta Porque no la soporto cuando me vuelva a ganar por tercera vez Además me habréis visto que se me ha adelgada, ¿no? Es que he perdido bastantes kilos A vosotros os lo puedo decir Os lo puedo decir porque ya no lo va a ver Claro, hasta que luego lo haga He perdido 4.700 He estado dos días sin comer O sea, como me gane Me pego un tiro Bueno, que hasta ahora Bueno, pues son las 11 de la noche Se ha cortado la luz en el tren Y viene con 40 minutos de retraso Lo que me faltaba O sea, me estoy durmiendo ya desde las 8 de la tarde Y ahora ya... Pero nada, voy a buscarla O sea, sigo sin saber quién ha ganado la apuesta Y quién se va a tirar mañana en esa piscinita que tenemos ahí enfrente Así es que, pues nada Ahora, si puedo, haré una grabación así De recibimiento, ¿vale? Venga, ahora seguimos Buenas Pues nada, aquí estoy en la estación Con un frío que pela No me subo más el plumas Porque no tengo más caballera Y me está vacilando la amiga Me dice que viene preparada para tirarme mañana A la piscina O sea, todo el rato vacilando Como la otra vez me ganó Se piensa que esta vez va a ganar Pero os aseguro que dos días sin comer Dan para mucho en mi cuerpo Y dos días sin comer, bueno No voy a cañar Comí un poco de sandía Y un yogur Pero... He perdido bastante en dos kilos Suficiente, creo, como para... Como para por fin ganar esta apuesta Y está desataría hasta las planchas Porque sabe que va a ir de cabeza a la piscina Entonces cuando lleguemos a casa Cogeremos el papelito Y grabaré ese momento Para que podáis ver Para que podáis ver Quién realmente... Quién realmente pierde Es que estoy fijándome Porque no sé en qué momento Está saliendo todo el mundo Y está muy tonta Esta etapa de irse Para Murcia Así que a ver Donde aparece Yo creo que viene en el último vagón Qué frío hace Madre mía de mi vida Todo congelado Hasta lo que no se congela O sí No lo sé Se ha quedado nueva en casita La pobre Porque no está No está para flores Y eso que se va recuperando Pero es una recuperación tan lenta Y ayer estuvimos en el hospital Y estuvieron despachurrando un poquito la carita Le hicieron un poquito de daño Pero ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Aquí viene ¿Dónde está mi pancarta? No, no me ha dado tiempo Espérate Vamos a decir ya Vamos a decirle Que dentro de un rato Sabemos que no ha perdido, eh Pero viene preparada ya No ¿Pero puedes hablar? ¿Esto no es que esta? ¿Por qué no manda azúcar? El vídeo ¿Os dais cuenta que solo hace esto? Es que me haces gilipollas ¿Es que? ¿Es tonta? Es para casa Saluda a mi familia Por favor Hola Muy bien, habla Es que me hace que eres tonta Ahora, ahora volvemos Bueno Vente para acá un poco A ver Hemos puesto Lo que hemos perdido La cantidad aquí ¿Vale? Ella pesaba una cosa Yo pesaba otra Y solo hemos puesto Porque ganaba La que más hubiera adelgazado Sí, correcto Vale Entonces Yo tengo mi papel Y yo lo voy a enseñar aquí Lo vamos a hacer las dos a la vez Yo tengo el otro Tenemos que ver la pantalla Para ver realmente Saber quién ha perdido ¿Sabes? Entonces Levanta el papel Que se vea, eh Que es que no lo veo yo No lo tengo ni muy claro Una Dos Y No se ve ¡No me lo creo! ¿Hemos empatado? ¡No! Pero Hijo de puta Pero ¿Cuánto se ha adelgazado En el para hoy? ¡Has perdido! ¡No! ¡No! Pero ¿Cuánto se ha adelgazado En el para hoy? Bueno Desgraciada Pues os comunico Que nos tenemos que tirar Las dos a la piscina Estaba puesta Si empatábamos Y casi Puta raza Pues eso Aquí estamos A que nos acabamos de levantar Pues tenemos Este look Hemos bajado un palo Para saber cuánto mide Para no romper El su tobillo Porque no lo vamos a tirar Todas No lo vamos a tirar todas Porque ya va una vez Al año A la peluquería Y fue la semana pasada Entonces Este flequillo No se puede descolocar Entonces Tú Te vas a ir por favor Enfrente Para grabarnos Cuando nos tiremos Y nos vamos a tirar Porque es lo que dijimos A 13 grados 13 grados Creo que no Está empañada Creo que hace 15 Pero ¿Dónde vas? Ah, queréis que se la desnudaba Entera Digo Esto que Que luego me prohíben Me cortan el este Venga, vale Corta Y ahora nos grabas Tirándonos Va por nosotros Vamos, amiga Estira, estira De la mano Como empatadoras Estira Ya, estira Deja el pato De cavería Una ¡Pero! ¿Dónde vas? A mirarme La madre es que me salió Vamos Venga Pero Y luego espera que salgamos ¿Vale? O sea, no lo cortes Venga Una Dos Y tres ¡Aaah! 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 ¡Se me cae! ¡Aaah! ¡Se me cae! ¡Pero que se te va de encima! ¡Para, para allá! ¡Para allá! Estamos, ahora estamos en el Mirador de Santa Pola, que se vete a Barca, ahí a lo lejos, y el suelo no, el suelo no, el suelo no, hace un poco de vientecito. Menos mal que no ha venido a Noa, porque si no la pobre aquí se hubiera muerto, se hubiera muerto, se hubiera muerto de viento. ¡Uh! ¡Mira qué decantados! ¿El qué? ¿Cuánto crees tú que sigues? ¿Cuánto crees tú que sigues? ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees? A ver. No sé, si se me quito que sigues tampoco, ¿no? ¡Oh! ¡Que rasque! Pues nada, venga, eh, que nos vamos a averiguar un poquito. ¿Qué te pasa, Raki, con esa cara? ¿Qué te pasa? Bueno, esta es la segunda vez que la apuesta que te debía. No pasa nada, no volveré a perder. Ya me he acercado, con la tercera me he acercado. Quita el puto palo de los cojones, la de la mochila. ¡Mochila! Es que... ¡Qué mal te sienta perder, por favor! Es que no estoy pa' pagar ahora. ¿Por qué estás pagando? ¿Por qué la acercas tanto? ¿Por qué he perdido? Me has sacado lo que quieran o de arroz que se me ha metido en los dientes todavía. ¿Qué es lo que has perdido? A ver. Una apuesta. De peso. Porque es una desgraciada. La segunda, ¿no? Sí. La tercera la ha empatado. Ha pasado hambre. No te interesa de salir. Toca momento de tardeo, que se lleva mucho en Alicante. Que sobre las siete, las ocho de la tarde, todo el mundo... Ella va a su rollo. O no habla, o va a su rola. Entonces vamos a tomar algo. ¡Ay! En fin. Pues eso. Que a mí me gusta más. Que en vez de salir por la noche, la gente por la tarde aquí se tome su copita. Así que luego os mandaremos un vídeo bailando. Y le pondremos la música a ella, lo pondrá ella. Bueno, ya se va dentro de un rato. Vamos a, mientras se está haciendo la enfermita la comida, vamos a jugar un poco a bocazas. ¿Vale? Tenemos un minuto para ver quién acierta... ¿Qué? Está lloviendo. Está lloviendo, no podemos hacer nada. Entonces vamos a ver quién acierta más con un minuto. ¿Vale? Entonces va a empezar ella. Venga, póntelo. Coge tus vestas. Bueno, a ver si le escapa. Venga. Empieza. Espera, ¿eh? Le doy. ¡Tiempo! El caballo derribó a tu madre. Se entiende perfectamente. ¿El caballo? Derribó a tu madre. Derribó a tu madre. Una. Sigue. A ver cuánta más acierta. Una. Nata montada en pisos de pasta. Nata montada en pisos... De pasta. De pasta. No. De pasta. No. Sí. Dos. Se pasa volando entre guiños y guasas. Se pasa volando entre guiños y guasas. Entre guiños y... Yo creo que esto me ha gustado mal porque se lo entiende perfectamente. Se pasa volando pero si me la dejas ahí la leo. Escúchame. Que me ha gustado mal. Porque se lo entiende perfectamente. Que ascazo. Que no. Que esto va por fuera. No puede ser. Se me entiende perfectamente. Depende de la frase que digas. Se me entiende perfectamente. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a... Después de que os deis cuenta de que mi amiga es tonta y hay frases que se entienden mejor. Continuamos. ¿Vale? Tienes que ser rápida porque la que más acierta es la que gana. Solo vamos a hacer una ronda. Que mal perder tienes eh. Pero si no has empezado. Deja de hacer el mon... El mon... El mon... El idiota. Y no me la enseñes. Venga. A ver. Tiempo. Blandas babas de bebé. Plantas. No. Blandas. Blandas babas de bebé. Una. Me gusta visitar pueblos pintorescos. Me gusta visitar pueblos pintorescos. Te la sabes de verdad. Yo fabrico bárbaros llaveres rojos. Yo fabrico... Denómadas o algo así. Yo fabrico... Yo... Bárbaros... Bárbaros... Llaveros... Llaveros... Rojos. Rojos. Así se te va a congelar la jeta. Así se te va a congelar la jeta. Recolecto vallas para mi mamá. Recolecto vallas... Para mi mamá. Para mi mamá. Para mi mamá. Ya. Me echaron del grupo de chicos. Me echaron del grupo de chicos. Normal. Ser... Ser de buenos... Bárbaros. Ser de buenos... No. Ser... 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 Ser buenos. Bárbaros. Ser buenos. Bárbaros. Ser... Ser... Mierda. Ser lo he dicho. Vaya albete. Ha dicho infinitivo. Ser. No. Ser. 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 Melita. Ser. Ser. Venga ¿Quién da? Las de derecha fuman Muchos limones Las de derecha fuman Muchos limones Las de derecha fuman Los verberechos fuman Muchos Muchos luchas Los verberechos fuman Muchos Muchos Puros Puros, no puedes hacer esto Fantástico dragón que escupe fuego Fantástico dragón que escupe fuego Siempre El licor me corroe Siempre el licor me corroe El licor El licor El picor Me corroe El picor me corroe Los viernes hay terciopelo gratis En los viernes hay Terciopelo gratis Lanzamiento astuto de mocos Lanzamiento astuto de mocos Fantasías jocosas del lugo Fantasías jocosas Con cosas Con cosas Con cosas Con cosas Coño se me cae la baba Fantasías pomposas de beluga Uno Dos Tres Cuatro Cinco He ganado He ganado Chao Bueno pues ya se nos va Se nos va para Barcelona Ha pasado rápido el fin de semana Vuelve antes de que tengas que entrar con pasar parte Bueno amiga eres tonta me has dado un abrazo o que? Gelipollas Bueno pues nada Que luego Luego los miras No me escribas mucho que es muy pesada y luego me dejas sin batería Venga adiós Bueno familia pues ya está una pena pero evidentemente tenía que eso tenía que acabar el fin de semana No iba a durar lo que una quiere así que pues nada ya sabéis si os ha gustado compartirlo Y nada muchos likes ya lo sabéis antes de ver el vídeo le dais al like Y a seguir suscribiendo que ya nos queda menos para llegar a donde ya sabéis Un besazo que os quiero